Un equipo periodístico de la Alianza de Red Más Noticias y Caracol Radio recorrió la transversal del Cisga, la vía alterna para llegar a Villavicencio desde Bogotá. Es una alternativa para miles de viajeros debido al cierre de la vía tradicional en el kilómetro 58, pero es bastante larga. La travesía comienza en el infierno de la autopista norte. Rutas escolares, buses intermunicipales y particulares son el primer dolor de cabeza. El paraíso lo representa la vía hacia Tunja, que no tiene nada que envidiarle a cualquier carretera de eso que llaman primer mundo. Se pasa a la represa del Cisga con su imponencia, con su magia y se llega de una al cruce hacia Guateque. De ahí en adelante, el camino lo domina el consorcio transversal del Cisga, que adelanta los trabajos de ampliación en el corredor Machetá, Guateque, Santa María, San Luis de Caseno. La carretera está en muy mal estado. Ya llevamos dos años con la vía así y no se ve el avance. Son 60 frentes de obra y más de 10 pasos controlados a un solo carril. En cada uno, la espera sobrepasa los 15 minutos. Ahorita con estos pares se pone muy mamón, entonces se congestiona mucho la carretera. Pese al viacrucis, conductores como Pedro Carreño prefieren aventurarse antes que quedar atrapado en uno de esos derrumbes famosos y mediáticos de la vía al llano. Más o menos, ¿cuántas horas se echa hasta Villavicencio? 11 horas. ¿Y por qué tomar esta vía y no la otra? Por el trancón, el derrumbe, la otra carretera, a cualquier momento no hay paso. Utilizar la transversal del Cisga es una aventura agridulce. Por un lado, hay que tener en cuenta que el 60% de los cerca de 300 kilómetros hasta Villavicencio no están pavimentados. Sin embargo, el paisaje, el paso por los 16 túneles de la represa de Echibor y gente buena que uno se encuentra a la hora del almuerzo pagan el tiquete. 30, 40, 50 almuerzos en el tiempo cuando no hay ese flujo de carros. Pero cuando hay bastante tráfico, pues se incrementa el doble tráfico. La vía está bien señalizada y no presenta derrumbes significativos en ningún tramo.